Vierta Hola amigos del videoblog Esta semana Este videoblog tiene un mensaje muy claro Muy sencillo y muy fácil de entender Porque lo tiene que entender alguien A quien le cuesta entender las cosas El mensaje es ¡RAJOY! ¡DIMISIÓN! Y ya está Este es el mensaje No hay más Y ahora voy a desarrollar el porqué Mando este mensaje a nuestro presidente Esta semana he leído La noticia más escandalosa que se puede leer En una democracia Una noticia que en cualquier país civilizado Haría automáticamente Dimitir al presidente de ese país Pero ¿Cómo estará de podrida España Para que ni siquiera haya sido Una noticia que ha tenido Pues mucha repercusión en los medios? La noticia dice así Atención porque es fuerte Los peritos policiales Fracasan en su intento de recuperar El disco duro de Bárcenas Y continúa La policía nacional concluye que el disco duro De los ordenadores de Luis Bárcenas Fue formateado el 3 de julio Seis días después de que ingresara en prisión Y sigue El PP lo borró todo Ya no es una opinión Ya no es un tertiuliano Es la policía nacional La que dice que el PP Destruyó pruebas En un caso de corrupción Como el de Luis Bárcenas Y por supuesto El presidente de ese partido Y ahora presidente de la nación Debe hacerse responsable De una destrucción de pruebas Así que Rajoy Dimisión No hay más A partir de aquí Claro, mucha gente dirá No, no, pero eso no puede ser Porque si Rajoy dimite Ay, el apocalipsis Saldrá Godzilla Nos comerá Bien Yo creo que no va a ser así Y de hecho he ido a informarme A documentarme Y he encontrado un caso muy parecido El de Richard Nixon Richard Nixon Protagonizó un escándalo parecido al de la Gürtel El escándalo Watergate Y se vio obligado a dimitir Lo hizo el 8 de agosto de 1974 ¿Qué pasó ahí? Pues Nixon dimitió Y el 9 de agosto Gerald Ford Su vicepresidente En este caso sería Soraya Sáenz de Santa María Tomó el cargo ¿Qué pasó durante el mandato de Gerald Ford? Nada No os lo vais a creer No hubo apocalipsis No cayeron meteoritos No ardió Estados Unidos No Pasó más o menos lo mismo Siguió con la misma política Que llevaba Depuró algunas responsabilidades Lo cual sería muy bueno Que hiciera Soraya también Porque hay mucha gente podrida Y muchas manzanas podridas En ese cesto del PP Los primeros interesados son ellos Y en 1976 hubo elecciones Y ganó Jimmy Carter Con lo cual la democracia siguió su curso Gracias a una dimisión Porque a veces la democracia exige precisamente Estos gestos de responsabilidad El gesto Que tiene que hacer Mariano Rajoy Braille Aquí O en Fukushima Como lo va a hacer por Por una pantalla Lo puede hacer también en Japón Porque hay muchas teles allí Incluso son mejores Se la verá en HD Pero dimita Señor Rajoy ¡Ya! Echai una pausa dramática Y ahora os dejo con mis neutrinos Adiós Gracias a todos ¡Suscríbete! 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 Gracias.